En este vídeo vamos a ver cómo podemos cambiar la URL de nuestra web de centro por una más fácil de recordar. Para ello vamos a acceder a MestraCasa, la plataforma MestraCasa y nos vamos a validar. Pondremos nuestro nombre de usuario y la contraseña del dicho usuario. Hacemos clic sobre el otro botón Entra y vemos que ya estamos en nuestro blog personal. Accedemos al menú, al News Spice Web y seleccionamos nuestro centro de formación haciendo clic en el enlace. Una vez ya estamos en nuestro centro de formación volvemos al menú y hacemos clic sobre el enlace AdministraDespagines. Ahora localizamos en el menú que tenemos en la parte izquierda, localizamos el centro, el nombre de nuestro centro y hacemos clic sobre él. Vemos ahora que en las pestañas que nos aparece tenemos una que se llama Servidor Virtual. Hacemos clic en esta pestaña y nos aparece la URL amigable que tenemos en estos momentos. Vamos a sustituirla por una que nos resulte más fácil de recordar a nosotros o a la gente que visite nuestra página web. Por ejemplo, mi centro de formación. Fijaros que no podemos introducir ni acentos ni espacios. Tiene que quedar todo junto. Tampoco conviene que pongamos mayúsculas, sino que eso nos obligará a poner siempre las mayúsculas. Hacemos clic en el botón Guarda y ahora sí nos dice que la operación se ha realizado correctamente porque no tenemos ningún otro centro que haya utilizado la misma URL fácil de recordar. Vamos a comprobarlo. Nos vamos al menú X. Ahora ya no estamos validados en la plataforma y vemos que si queremos ir a nuestro centro simplemente tenemos que teclear maestracasa.va.es barra web barra y ahora el nombre que le habíamos puesto. Mi centro de formación. Accedemos mediante la tecla intro y ahora vemos que estamos en nuestro centro pero no ha hecho falta recordar el código del centro para poder acceder. De todas formas, si queremos seguir accediendo, vemos que las direcciones siguen siendo válidas. Vamos a comprobarlo. 555-00-508-00 Vemos que podemos acceder a él tanto por la URL fácil de recordar como por el código del centro. Esto es un vídeo de Román Carciller, profesor de informática. Gracias. Gracias. Gracias.